España le propuso un gran partido a Francia, con sus escandalosamente talentosos jóvenes y esa asfixia física que lo aniquila todo, mientras que el rival no pudo, ni con Mbappé, ni con sus figuras, ni con su prestigio. Con remontada incluida, los de Luis de la Fuente se impusieron 2-1 y son finalistas de la Eurocopa 2024. A los 5 minutos ya perdonaba a España en un cabezazo de Fabián justo frente al arco que le salía elevado, y pagaba ese error apenas 3 minutos después, cuando un Mbappé sin máscara metía el centro por dentro y conectaba directo con Colomuani, quien de cabeza definía para adelantar a Francia a los 8 minutos, poniendo a España en una situación complicada. España no tardó en reaccionar, a los 21 minutos sacó el más joven del campo un conejo del sombrero, se aproximó por la izquierda, se fue centrando, le rompió la cintura a su marcador y metió un remate arriba, al ángulo para el golazo que puso la cuenta 1-1. Ahora eran los españoles los de la prisa, los que aceleraban y provocaban el error de la defensa francesa. Olmo escondió la pelota en el área y cuando vio una oportunidad apuntó al arco, aunque un zaguero metió la pierna y le arruinó la foto, igual remontaba a España a los 25 minutos. Francia intentó reaccionar en el complemento, con el intento de Mbappé a manos de Unai Simón y la salvada del portero a los 58 minutos en un tremendo remate de Colomuani y del terreno de juego, se fue un impreciso Rabiot y sacrificaron a Kanté y a Colomuani y tiró de champs al campo a los que tenía, Kamavinga, Griezmann y Borcola. Pero los cambios no daban resultados, no podían de Belé y sus excesos de control en movimiento clave, ni Barcola que entró bien, ni Giroud metiendo potencia en la disputa con los centrales, ni siquiera Mbappé, quien tiró el empate a las nubes a los 85 minutos cuando ya había superado o Griezmann en su intento agónico. No hubo manera de resolver ese acertijo de talento y velocidad y precisión y soberancia física y Francia dijo adiós en la Eurocopa 2024, España el mejor equipo de la Euro se instaló en la merecida final, ahora que venga el que sea Inglaterra o Países Bajos. España salió como favorito a la final de domingo. Inglaterra o Países Bajos Gracias por haber visto el video, síguenos en todas nuestras redes sociales, si te ha gustado esta anécdota dale like, suscríbete y comparte con tus amigos para recordar los momentos más emocionantes del deporte.